Lo que pase aquí pasó Te lo pido por favor no te enamores Que no quiero verte triste y con rencores Solo quiero una noche nada más Te lo digo con sinceridad No te ilusiones Yo quiero hacértelo Pero si te enamoras no Dime si tú también te haces lo mismo En las amas tú una vez y mañana se olvido Yo quiero hacértelo Pero si te enamoras no Dime si tú también te haces lo mismo En las amas tú una vez y mañana se olvido Los míos son las gatas radicales Las que parecen de problemas mentales Las que se comportan como los animales Las que no tienen modal y le gustan los metales Mami me lo que se escuchan las gritas Las flicas son mis técnicas pa' que no me pueda olvidar Lo único que de mí no te puedes enamorar Quedamos claro por si nos volvemos a encontrar Con ti yo quiero pasar la mejor de la noche Si estás dando una pasión hasta terminar perdido Que no nos podamos levantar rendido La condición es no enamorar sin ti Pero si te enamoras no Dime si tú también te haces lo mismo En las amas tú una vez y mañana se olvido Yo quiero hacértelo Pero si te enamoras no Dime si tú también te haces lo mismo En las amas tú una vez y mañana se olvido Yo no traigo corazones Yo no regalo flores No quiero que te enamores pa' que no hayan rencores Te enamores es un problema Por el mal de amores La gente miente El amor no es de colores Eso no es para cogerse afecto Lo perfecto es que el corazón no siente el efecto Por eso es que soy tan directo Yo quiero pero si te enamoras no es correcto Te quiero de tu bizcocho Del 1 al 10 yo te doy 18 Pero si te enamoras yo lo voy a lamentar mucho No me me proche porque yo no reprocho Solo llama cuando quiera que lo haya abierto Tienes ganas de hacerlo y no acordarte mañana Yo también tengo ganas Ganas le tiene el pan amigo a tu hermana Y yo también le tengo ganas Ganas de hacerlo y no acordarte mañana Yo también tengo ganas Ganas le tiene el pan amigo a tu hermana Y yo también le tengo ganas Lo que pasa que pasó Te lo pido por favor no te enamores Que no quiero verte triste y con rencores Solo quiero una noche nada más Te lo digo con sinceridad No te ilusiones Yo quiero hacértelo Pero si te enamoras no Dime si tú también piensas lo mismo En la semana toda una vez y mañana se olvido Yo quiero hacértelo Pero si te enamoras no Dime si tú también piensas lo mismo En la semana toda una vez y mañana se olvido Mr. A El vínculo y el gorila junto con el yedda El vechis Yedda Y la leyenda monstruo Franco el gorila L.O.G. Music Full metal enterprise La corporación papi White Doors Impulso Hey mami no te enamores Que es la verdad Yo no quiero que pase todo el que cabeza Ni pueda luchar conmigo Pero Te tengo las ganas Gigan Seis El que pone la presión ALX El emperador Tremenda combi Montana El producer Ryan La mente del equipo L.O.G.